Mi nombre es Luis Gadea, soy diseñador de personajes y animador 2D para películas animadas y series animadas también. Cuando estaba niño veía a mi hermana dibujar. Me empezó a llamar la atención el dibujo, mi mamá vio eso, entonces ella se dio a la tarea de buscar en Costa Rica una escuela de dibujo y me metió. Esa fue como la base que me impulsó a dibujar todos los días. A partir de ahí pues ya el dibujo estaba muy presente en mi vida. En el 2008 empecé animación digital. Al final del primer año un profesor de diseño de personajes me ofreció trabajo y al segundo año de la U empecé a trabajar con ellos hasta que empecé a sentir que hacía falta algo. Y estuve averiguando y escribí a una escuela en Vancouver y apliqué y pues me aceptaron en Canadá. Dejé todo, era todo un reto, era irme a vivir solo a otro país. Pero la verdad me sentía listo y quería agarrar por los cuernos, como dicen, ese reto. Y en el 2011 empecé a estudiar animación clásica. Empecé a avanzar en mi carrera. Un trabajo me llegó al otro, una recomendación me llegó a la otra. Hasta que un día me llamaron de Los Ángeles para una película de Angry Birds, para ser diseñador de personajes. Y pues dije que sí, porque era un sueño y era lo que sentía que era mi siguiente paso. Y ese siempre ha sido uno de mis metas, como entender lo que el camino me está poniendo y analizar si está en sintonía con lo que yo quiero. Lo que me fascina del diseño de personajes es como entender al personaje. Entender quién es el personaje, la personalidad, la historia detrás de este personaje. Todo eso afecta en cómo se mueve un personaje, cómo se ve el personaje. Y he estado trabajando ya últimamente, desde hace tres años, para empresas fijas en Los Ángeles. He hecho freelance para DreamWorks, Netflix, Illumination. Ha sido un camino sumamente movido, lleno de felicidad, de alegrías y de retos. Yo hasta la fecha entiendo que nunca voy a ser el mejor, porque hay miles de personas mejores que yo. Pero siempre me he enfocado a disfrutar el camino para las metas que quiero. Y lo trato de disfrutar mucho como cuando era un niño, que era sin miedos a equivocarme, sin miedo a hacer un dibujo, sin miedo a que salga feo. Si no, simplemente hacerlo porque me gusta y todo lo demás viene por rebote, como dicen.